Hola, como andamos a todos. Ustedes saben, en diferentes partes de Argentina, en Salta, en la norte de Argentina, y mucha gente dice, es muy lindo, y sí, yo acuerdo. Hace una semana, nosotros teníamos libres en las tardes, íbamos a montañas en Jujuy, y fue lindo. Muy buena experiencia. Nunca ve algo como eso en mi vida. Entonces, disfruta y seguirme cuenta de YouTube. Muchas gracias por la mira. ¡Suscríbete al canal!